¡Suscríbete al canal! Y viendo a tu compañero me pones su mechón moreno Y eso que rubió tu compañero, pero no me llega pana porque te tiro al suelo ¿Qué me dices en el Prat? El rubio primo dice que hace rap Primo, ¿de qué vas? Como me vuelva loco, primo, practico Krav Maga Krav Maga mezclado con MMA, tú eres de Llobregat No mezclas el MDMA, ¿qué más me da? Tú ibas a repetir de compañero, yo repito de rival No sabía que lo había hecho tan mal, pero da igual Al final estoy aquí, me bailan el agua Ni las gitanas ni nadie, es solo mi mamá Mi alma, la que me salva Y esta mierda que hacéis, primito, no me sacia ¡Incredible! Eres impresionante, hermanico, ahora viene el del Andes Me iba a tocar otra vez con el personaje y ya me ha costado mucho pasarte ¡Eh! Pero tienes que decir, tienes un problemón Antic vas con el aquilón, porque si va uno con el aquilón, al final vamos los dos Y tú vas con el doble F, bonificación Sí, bonificación, ¿qué quieres que diga? Pero tú también eres malo tirando rimas Pero bueno, disimula que no tienes adoctrina Un obstáculo lo sigues siendo con un telón encima Doble F disfrazado, porque ahora es bueno Porque siempre hace risas, conocí sus compañeros Y ahora hace risas, se embarna, es de ser rapero Pero hace tres años solo mamabas huevos Mamabuevos, le meto al compañero Primo, porque eres un pelocho Primo, me gusta tu pelo Oye, rubia, ¿de qué color tienes el chocho? Me gusta bastante Me gusta el pelo de tu compadre Tus rizos son tope de arte Pero lo que nos representas es al Ander Represento al Ander Representa a mi primo en Bilbao, el Ander Lo sabes mi parce, me da igual lo que tú me digas Si estoy delante y no lo puedes ver Cada tres eres insignificante Y ves que te gusta mucho el pelo Y si lo crees, no paras de repetirlo En cada patrón, un, dos, tres Yo hago una cocina de un almacén Para dar eso que no pueden dar Esos que se creen que a mí me ven Entonces no le tengo que contestar Porque acaba de soltar una mierda No tiene ni que participar Yo soy una persona genial Porque cogí al Burchao y le enseñé a socializar Ahora lo han sido bien amigos Ahora que pasa bro Es que en verdad Tú no tienes sentimientos Me Pollado al gitano, serio Ahora que venga el del enlace De las tasas de 300 ¡Cierto! O sea, he terminado de entregar Vale Jurado Izquierda doble y torca Y a mi derecha Kilo Orianti En dos ¡Réplica! ¡Réplica! ¿Quién sale tú? ¿Quién sale? A matarse ¡A matarse! ¡Déselo a la pose gente! ¡Dos! ¡Eh! ¡Te voy a reventar! Eso es lo primero Y me has enseñado cosas de socializar Yo también te he enseñado cosas En eso se pasa la mitad Tú me has enseñado a reír Yo te he enseñado a ganar No, no me fijo en ti en la batalla Es que yo cojo a un rival Y me río en su cara Y si no fuese por mí No estarías en esta batalla Porque tu único acompañante Sería el tejada Mira Que sepas que eres un mongolo Y que me suda la polla Ir acompañado de bobos Porque los años han pasado Y he crecido de todos modos Una planta igual germina Aunque la planta no hay solo Hablando de plantas locos Vamos a hacer un kickback ¿Quién coño te enseña a fumar porros? Mis primeros calos contigo Te olvidabas de todo Mira Eres una broma Si presumes eso Eres una mierda de persona Hay amigos que se ayudan Que llegan lejos mi broda Y hay otros que se llaman amigos Y te enseñan a fumar droga Claro que soy tu colega Porque te enseño a fumar Para que no eches la potada Porque muchas veces Te he tenido en mi hombro Venga pota Que no pasa nada Y eso nunca ha pasado Se lo he estado inventando Eso no ha pasado Joder Me has enseñado a no potar Y con tu cara Vayas y me has enseñado bien Si que ha pasado Y si le he enseñado bien Claro que ha pasado Coño potaste Joder No le mientas Ni a mi ni a él ¿Cómo te llamas? Francisco Santiago Cortés No le mientas ¿Cómo te llamas? A mi izquierda Antic Voy ya Hay réplica Hay una réplica más A mi izquierda doble F Y a mi derecha Antic ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa doble F! ¡Un aplauso para ti!